Qué difícil debe ser para alguien que quiera conocer nuestra realidad, nuestra historia, desde otro país, entendernos. Somos difíciles de entender, realmente. Recién hablábamos de estos dimesidretes, de estos cruces políticos de un lado y del otro. Y mucho de esto está pasando en la República de Córdoba, que amo tanto. Vos fíjate, allí en la calera, después de mucho tiempo, donde gobernaba el justicialismo, ha ganado la USAER, Fernando Rambaldi, que lo tenemos en línea, al intendente electo de la calera. Es un placer para hablar de ese lugar tan bonito. Pero también, para pensar junto a Fernando, esta realidad extraña, ¿no? Ahora estás compitiendo con un sector que ha sido tu contrincante histórico y quizás en unos meses lo tenés en tu mismo espacio peleando una lucha nacional. Es raro, es raro. Pero qué sé yo. Vaya, capaz que yo no entiendo por qué eso. ¿Cómo va, Fernando? Qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer es mío. Bueno, primero felicitaciones, ¿no? ¿Cuántos salen luchando para que cambie el signo político allí en la calera? Y acá en la ciudad nosotros venimos peleando contra estos patrones de distancia desde hace unos 6, 7 años. Nos presentamos en el 2019, salimos segundos. Y ahora nos tocó, gracias a Dios, después de mucho trabajo, de una gran alianza que hicimos, derrotarlos en las urnas. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias. ¿Y vos creés que esto que pasó en la calera se va a tratar a nivel provincial? ¿También la provincia puede cambiar de color político? Yo tengo la esperanza de que haya cambio de color político. Acá en Córdoba nos gobiernan los mismos hace unos 25 años. Y como creo en el sistema democrático, la clave siempre de esto es que haya alternancia. Mentalmente en Córdoba, este modelo cordobés o el cordobesismo, como generalmente se le dicen de lo que fue el pacto político entre la Sota y el Chiareti, en realidad no nos ha traído buenos resultados en nuestra provincia. Entonces la alternancia sería algo positivo para la ciudad. Sí, claro. Es más, creo que va a haber cambios no solamente en nuestra ciudad, que ya lo hubo el domingo, sino en provincia y en nación también. La gente va buscando un voto distinto a lo que últimamente nos viene gobernando. Fernando, lo tengo a Raúl Vázquez que te quiere hacer varias preguntas, pero vuelvo a esto que decía en el principio, ¿no? ¿Cómo te cae esto de, a nivel local, a nivel provincial, luchar contra el justicialismo histórico y quizás tenerlo de aliado a nivel nacional? ¿Cómo te cae esto? Tengo la gran esperanza. No, mal, mal, ¿qué te voy a decir? Es lo que siente el común de la gente. Me parece un desatino, me parece un desacierto total. Simplemente la posibilidad de considerar, sumar el esqueletismo junto con el cambio, creo que es un desacierto. Yo no sé si en Los Aires no se han dado cuenta, no sé qué han calibrado, no sé qué están pensando, pero nosotros hasta en Córdoba estamos peleando desde hace mucho tiempo con este aparato y para nosotros representa el mismo sistema que el kirchnerismo aplica a nivel nacional, a nivel local. Y yo te digo una cosa más, en realidad yo pertenezco a un encuentro vecinal. Es una alianza local con los cinco partidos de Juntos por el Cambio, acá son cinco, que incluye el juecismo también. Y gracias a la generosidad de mi referente, que es el doctor Abulio García Lorre, también del juez, logramos hacer una alianza a nivel local, en la ciudad más importante del departamento. Y nos aliamos justamente para terminar con el esqueletismo. Pero lo venimos combatiendo desde hace más de 10 a 15 años. Entonces solamente pensar en esta idea, se digo que a mí me dejan los fríos. Creo que es el sentir de la gente común y realmente espero que no se concrete nada de esto. No, el volocotismo político, el masismo sería ya para actualizarlo más, en donde la gente se cambia de camiseta, de color político, y no piensa en una plataforma, no piensa en principios, en valores, en una coherencia lógica entre lo que dice y lo que hace, entre sus partidos y sus acciones, es parte de la vieja política que nos ha llevado al límite del abismo. Hay que terminar con esas prácticas. Fernando Rambaldi, ¿cómo te vas? Un placer saludarte, Raúl Vázquez, acá de Ciudad de Buenos Aires. Amo mucho a Córdoba y disfruto mucho de sus paisajes, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que me pareció, no sé si esto se puede calificar así o no, pero tengo entendido que en la carrera haberle ganado al peronismo, que era un bastión que era difícil de desbancar, podría ser titulado como un enorme batacazo. Pero digo, más allá de preguntarte cómo sentís ser padre de un batacazo tan grande, digamos, cómo has luchado contra algo que el peronismo a veces nos tiene lamentablemente acostumbrados, el peronismo mal entendido, digo, esta cuestión del peronismo entregando cosas antes del voto, la vieja política que tanto denostamos y que de alguna manera es tan difícil de derrotar, porque es una cosa que ya pasa a ser común, esta cuestión de entregar un montón de cosas antes del voto para volver a sostenerse en el poder. ¿Cómo hicieron para derrotar eso? Que en definitiva es parte de lo que más de alguna vez algún gobernador debería luchar contra eso, ¿no? Se siente, a ver, la gratificación que uno siente, no solo en lo personal, sino por el equipo con el que hemos trabajado, que lo han hecho todos a don Oren. Por ahí la gente se ve como que no lo entienden o no lo creen. Todo mi equipo trabaja a don Oren porque solamente somos dos personas que en el 2019, por primera vez, obtuvimos un cargo político, que soy yo y mi compañera en el Consejo Deliberante, que tenemos una dieta que es mínima en realidad. Creo que por ahí la gente ha ido entendiendo que nosotros representábamos esa nueva política. Por eso es gratificante. Y también lo vimos el mismo día que cuando terminó el escrutinio, cientos, miles de personas de manera totalmente espontánea, el vecino común, el de a pie, el que realmente ya no se quería acercar a votar, vino a festejar con nosotros. Me llegaron cientos, miles de mensajes, literalmente, no te estoy exagerando, de gente que me decía, hacía años que no votaba, pero los veo a ustedes y me da esperanza. Gente que dice, la primera vez que pongo un voto es con esperanza. Y eso nos llena de alegría. ¿Cómo es terminar con este aparato? ¿Cómo hay que hacer? Constancia y perseverancia. Ha sido, mira, yo no soy político. Yo tengo una maestría en Historia, me dedico a la educación, tengo 22 años de antigüedad en la docencia. Hasta hace un mes y medio que saqué licencia, daba clases en un cole. Sigo trabajando, mi principal fuente de ingreso es el trabajo en una universidad privada, soy un coordinador regional de cinco provincias. Y creo que formo parte, estoy convencido que formo parte, de ese nuevo grupo de personas que no son políticos, pero que tienen que empezar a ocupar espacio. Nos ha costado, mira, me ha costado hasta físicamente, tengo que, el fiscal me asigna un custodio, porque cuando he denunciado hechos de corrupción en estos tres años y medio de concejalía opositora, me agarraron la trampa en el Consejo Deliberante, funcionarios, funcionarios, el secretario de Transporte y el exsecretario de Transporte, cuando denuncié que había un entramado mafioso en la entrega de chapas acá en el municipio. Me amenazaron. Bueno, están procesados ahora porque los grabé, gracias a Dios. Yo solía grabar cuando caminaba por la ciudad y entré al Consejo porque era ambiente muy hostil. Digo, entonces, ¿cómo se combate contra esto? Con constancia, con perseverancia, mostrándole a esa gente que está descreída de la política que se puede hacer distinto. No hay una fórmula mágica. Hemos perdido tiempo. Plata, porque esto es poner plata, y lo digo con orgullo porque no vivo de esto. Pero se puede hacer, Raúl, en cuestión de ocupar espacio tampoco. Bueno, Fernando, ya ampliaremos esta historia, que es fuerte, y es difícil, por supuesto, pero no es imposible, claro. Así que te agradecemos mucho esta charla. Muchas gracias a ustedes por la noche. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Ahí lo tenemos. Al intendente electo de la Calera, en Córdoba, Fernando Rambaldi.